Hay una ley, la 26.160, cuyo plazo para la implementación vence el 23 de noviembre y se vienen reiterando las prórrogas, que acaban de obtener un compromiso de la Casa Rosada para que esta prórroga finalmente se apruebe por el Senado, donde hay una comisión que el Consejo Consultivo integra. ¿Ustedes creen en esa promesa de la Casa Rosada? Sí, nosotros creemos en la decisión que puede tomar el gobierno, pero no es la solución tampoco la prórroga, porque la prórroga no establece, la decisión política no es vinculante, porque se han hecho muchos relevamientos territoriales en diferentes provincias, como el caso de Salta, Formosa, que la carpeta técnica que da el INAI, los gobiernos provinciales, no es vinculante, cuando hay un compromiso, como el tema de un conflicto, y lo vemos con mucha preocupación, porque no está garantizada de que esas tierras están en manos seguras de los pueblos indígenas. Nosotros lo que más queremos es que se prorrogue la Ley de Emergencia Territorial, la 26.160, porque es una ley que mínimamente no permita que se desalojen a las familias, que hoy tiene un juicio avanzado contra los líderes. Hay como 200 conflictos territoriales, que los líderes tienen causas civiles, penales, y es muy peligroso. Si esta ley termina, nosotros vamos todos presos, los que tenemos causas civiles y penales. Entonces es el riesgo que corremos como pueblos indígenas. Por eso queremos que se prorrogue, pero una vez que se prorrogue, queremos trabajar una ley que sea definitiva, que incluye la garantía jurídica de que las tierras tienen que tener la titularidad en manos de las comunidades, no el cacique, el presidente de la asociación, sino buscar una figura que sea consensuada por la comunidad y que protege al territorio. Cuando muere un chico indígena por desnutrición, nadie dice nada, cuando esos problemas son evitables. Cuando desaparece un indígena, nadie dice nada. El caso mío, que tengo un nieto desaparecido desde el año pasado, no puede hacer nada, porque nadie toma esa información que nosotros tratamos de brindar para que nos ayude a buscar. Entonces tuvimos que colgarnos de la figura de la desaparición de un hermano, para nosotros es un hermano, Santiago Maldonado, que desapareció por apoyar una lucha indígena a los pueblos mapuches y le pasó esto. Entonces la sociedad se manifiesta, pero apoyándolo a Santiago, que aparezca en vida y no se pronuncie a favor del pueblo mapuche de recuperar su territorio. El Estado cuando dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a la identidad cultural. Cuando nos basamos en eso, entonces muchos de nuestros senadores y diputados se asustan. Los indios quieren recuperar su territorio y van a tener que salir de acá, porque nos escuchan hablar del tema de la autonomía. Cuando nosotros hablamos de la autonomía es porque queremos gobernar nuestras instituciones, administrar nuestros recursos, nuestras organizaciones, así como un municipio, porque los municipios tienen jurisdicción, tienen autonomía y están muy articulados con el Estado. Entonces nosotros como pueblo indígena no queremos que el Estado elija nuestras autoridades a dedo. Nosotros tenemos que elegir nuestras autoridades como nosotros lo sabemos. Por esa palabra autonomía a muchos se asustan porque creen que ser autónomo es separar del Estado, hacer lo que uno quiere y no es así.